Aquí tengo los chiles. Primero que todo los vamos a lavar bien lavados con agua y jabón. Ya que tengo los chiles lavaditos, los voy a estarlos poniendo aquí en este horno. Me gusta ponerle papel aluminio y los pongo aquí. Aquí se asan más rápido y el pellejo se remueve con mucha más facilidad. Estos chiles poblanos con queso son súper delicioso y muy fácil de hacer. Aquí los voy a dejar tostando por unos 10 minutos aproximadamente. Aquí han pasado más o menos como unos 5 minutos. Observen ustedes la diferencia de hacerlos aquí. El pellejito se remueve con mucha más facilidad. Entonces los que ya considere que se ven así como doraditos, les voy a dar vuelta para que se vayan dorando de ambos lados. Aquí ya estoy removiendo los que ya están así doraditos y los voy a ir poniendo aquí en esta bolsa. Ahora que han pasado como 3 minutos, vamos a irles removiéndoles todo este pellejito. Nada más que están calientes. De este lado tengo asando otros. Si ustedes no tienen el horno, no nunca mal se pueden asar. Como ustedes pueden mirar. Entonces como llevo todo esto así al mismo tiempo, yo voy a estar sufriendo un poquito de frijoles. Aquí tiene un jalapeño y la mitad de una cebolla. Aquí los voy a estar moliendo. Este almuerzo ya va a estar listo. Aquí van los frijoles. Yo ahorita vamos a esperar que se espesen y dejarlos del espesor que queremos. De este lado tengo 8 tomates asando. Tengo 2 dientitos de ajo y la mitad de la cebolla. Aquí los vamos a llevar así de a jueguito bajito. Y los frijoles también van así de a juego bajo. Para acompañar esta comidita, también estoy haciendo un poquito de arroz. Y los tomates ya están asados y ya los vamos a moler. Vamos a ir poniendo los tomates acá. Fíjense. La cebolla y los ajos. Ya que tenemos esto acá, lo podemos moler así o le podemos poner ahorita un poquito de agua. Yo lo voy a estar moliendo así por lo pronto y después le voy a poner el agua. Ya está la salsa. Ahora que ya están sin pellejo el chile y sin semilla, porque se le remueve la semilla, vamos a estar sacando así de las rajitas. Porque estos son chiles poblanos con queso, así guisadito. Déjenme decirles que aquí tenemos el chile poblano ya en raja. Por acá tengo este mantequilla o crema. Yo le estoy poniendo sal y también le vamos a poner jugo de limón. Una vez que ya se le agregó, entonces se bate para que se mezcle el limón con la sal bien. Ahora tengo este queso. Es queso fresco. Anteriormente les mostré a ustedes cómo prepararlo. Lo pueden buscar aquí en el canal Cocina con Adela, queso fresco. Y lo que estoy haciendo es sacando estos trocitos, porque esto se le va a poner allí al guiso que vamos a hacer. En esta cacerola la voy a prender y la vamos a dejar a un jueguito bajo. También le vamos a agregar un chorrito de aceite para guisar la salsa esta. Ahora tengo acá estas latitas de elote. Hay elote blanco, elote amarillo con blanco o amarillo. A mí me gusta el elote blanco. Que es este. Fíjense, así es el granito. Pero si no, pues va a ser amarillo. De los dos le pueden poner. Vamos a abrir las cuatro latas y hay que ponerle agua para que se le vaya todo ese olorcito. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir el elote así natural, pues también lo pueden hacer. Aquí tengo el elote. Le estoy sacando todo eso blanco que tiene. Una vez que está lavado y toda la cosa, lo voy a poner aquí para que vaya agarrando su sabor y toda la cosa. Aquí le estoy poniendo pimienta y comino molido. También hay que ponerle sal. Si ustedes le quieren poner con su mes de pollo, le ponen un sobrecito y si no, pues lo dejan así. Esto lo voy a acompañar con unas tortillas para unos sopes. Aquí tengo las tortillas delgadas para hacer este. Así estaba la comida. Y estas que están más gorditas para hacer unas peliscadas o sopes. A esto les estoy teniendo cuenta que no se inflen. Por eso les estoy dando vuelta cada rato. Las tortillas sí, porque pues este es otro a comida, ¿verdad? Les voy a mostrar dos opciones diferentes a ustedes. Fíjense qué bonitas se inflan las tortillas. Estas están perfectas y así. Porque hasta cocinas. Para hacer las peliscadas, con una servilleta húmeda, enrollo así mi dedo, ¿eh? Y esto es para no quemarme. Porque sí está caliente. Y para hacer las peliscadas es mejor cuando ellas acaban de salir. Pues cuando se puede hacer esta especie de pocito. ¿Observen? Ya quedó. Miren qué bonita quedó. Bien chula. Y así voy a hacer con las otras. Nada más que hay que estarlas cuidando para que ustedes saben este. A que no se inflen. Considero que para mí, de caldito, así está bien. Entonces ahora le vamos a poner las rajas de chile, ¿verdad? Todas. Sin lástima. Ya esto ya tiene su rato aquí. Ay, qué sabroso se está mirando esto acá. Voy a revolver bien esto acá. Más o menos como dos minutos luego estar dejando las rajas de chile ahorita con la salsa. Ya después le vamos a poner el queso. Observen, ve cómo está este guiso. Uy, wow, rico. Ahora sí le vamos a poner el queso. El queso aproximadamente se va a quedar aquí como por unos dos minutos. Ay, no. Esto es riquísimo. ¿Cómo se ve este asunto? Este es un gran banquete. Comida de rico. Les voy a mostrar cómo vamos a estar preparando una. Se le pone frijolitos. Aquí mismo se le pone su ración de esto. Y si la quieres traer acá, para el comal, la traes. Le puedes poner quesito aquí arriba. Va a quedar sabrosa esta cosa, este asunto. Esto ya está listo ya. Ahorita vamos a servir los platos. Esta es la segunda que también les voy a compartir, ve. Fíjense. Uy, vamos a colocarla bien. Aquí mismo se le pone quesito. Queso fresco del que les mostré a ustedes. Y también se le pone cremita. Fíjense esto nada más. Esta es tercera opción, se puede decir. Y la primera, arroz. Vamos a ponerle frijoles. Frijoles refritos. Y acuarde. Le pueden acompañar con aguacate adicional, si ustedes quieren. Pero realmente es mucha comida, amigos. Pero con esto ustedes pueden hacer diferentes cosas, ve. Wow. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y aquí mismo a los frijoles le pueden poner quesito, cremita, ay, ay, ay. Lo que ustedes quieran. Pero aquí les comparto. El otro que tengo acá, estoy esperando que se gretine el queso, que salga así, ustedes saben. Pero bueno, vamos a empezar. Por algún lado tenemos que empezar. Vamos a empezar con esta. Riquísima. Número uno. Y va la número dos. Nada más que está bien caliente. Ahora vamos con la número tres. Ay, me dejan saber ustedes cuál les gustó más o cuál se les antojó más. Yo hoy les puedo decir cuál fue mi preferido. Y ahora vamos con esta. Si ustedes me preguntan cuál me gustó, es muy difícil porque todo está rico. Pero bueno, si estamos hablando de una comida, ahora sí, pues, para servir, probablemente esta. Si tienes el chahuicle ahí en casa. Así es que, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.